Síguelo Así decía un bailador en su momento de dulzor Ponía a todos en tensión y hacía gestos de varón Que repetía siempre así, que no se me engana de aquí Déjeme solo él Síguelo Ay, que se ceba, que soy cancha, pero síguelo Ay, que se ceba, que soy cancha Yo nunca he visto un bailador que baile tanto con sabor Si te la encuentras es mejor que lo dejes solo en el salón Porque resiste y dice así, que no se me engana de aquí Déjeme solo, pero síguelo Ay, que se ceba, que soy cancha, pero síguelo Ay, que se ceba, que soy cancha Y donde quiera que esté aquí, el baile se pone a gozar Con su pareja sin parar, con su pareja sin parar Cuando me pongo a bailar, cuando me pongo a bailar Pero síguelo Ay, que se ceba, que la gente se pone a gozar Ay, que se ceba, que soy cancha, baila, baila y goza como yo Que se ceba, que soy un bailarro Traigo la salsa La salsa es buena pa' gozar Que se ceba Hoy a todos los rumberos Traigo la salsa Los pongo, pongo a vacilar Que se ceba Oye, que lo que yo traigo Traigo la salsa Es bueno, bueno para ti Que se ceba Baila, baila, nena linda Traigo la salsa Oye, mírale, Lola Que se ceba Es mi rico Traigo la salsa Es bueno, bueno para bailar Que se ceba Es bien chévere y bien dulce Traigo la salsa Para los muchachos de San Dulce Que se ceba Que rico, rico y chévere Traigo la salsa Oye, mira que peso Que se ceba Para que lo bailemos Traigo la salsa 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 Gracias por ver el video